Los televidentes de HCH Matutino, nosotros ya nos encontramos pues compartiendo como cada año con todos los feligreses que vienen de diferentes partes de Honduras, aquí a la Basílica de Suyapa. Hoy vamos a entregar en esta alianza con Banrural más de 2.000 burritas para cada uno de estos feligreses, una gran cantidad de personas que ya está aquí. Hay mediaciones donde nos encontramos ubicados en la Basílica de Suyapa, una gran cantidad también de personas, colaboradores de Banrural presentes para hacer entrega y también de nuestros compañeros de HCH Televisión Digital. Como ustedes pueden ver, no hemos iniciado todavía, estamos organizando los compañeros, bajando las cosas para poder así iniciar y hacer entrega. Enrique, ¿cómo estás? Felices de estar aquí compartiendo con estos feligreses, con el pueblo de Tierra Adentro. Buenos días Carolina, buenos días televidentes, así es, son 273 años de aniversario de la Virgen de Suyapa y es aquí donde se ve reflejada la gran cantidad de feligreses que llegan de diferentes partes del país, tal y como tú lo decías Carolina. Y qué bonito poder llegar a formar parte de una de estas actividades, no sólo dar lo que se trae, sino el cariño porque la gente aquí demuestra el cariño, el amor que nos tiene en HCH. Y bueno, ya estamos listos Carolina. Así es, pero ¿qué te parece si rápidamente también, Brian, nuevamente un año más? Un año más Banrural, nos hacemos presentes. Este es el cuarto año en que entregamos las bamburritas muy felices, contentos de poder venir y compartir con todos los feligreses que se han trasladado de Tierra Adentro para poder venir y rendirle homenaje a la Virgen de Suyapa. 273 aniversario. Para nosotros en Banrural esto nos satisface, nos llena de mucha alegría, los colaboradores aquí listos, preparados para poder entregar esta burrita y poder satisfacer esta necesidad en la primera hora del día. Así es, y vamos a iniciar, como ustedes pueden ver, aquí están las burritas y son unas burritas, Quique. Vamos a ver, vamos a mostrar las burritas porque aquí en HCH Televisión Digital así somos y como pueden observar, también aquí una gran cantidad de feligreses. Y voy a compartir así rapidísimo con ellos, ¿cuál es su nombre, amiga? Raquel Mejía. Buenos días, ¿de dónde viene? Yo vengo de Guaymón. ¿Dónde queda? Acá hay una carretera hacia Tela. A carretera hacia Tela. ¿Desde cuándo se vino? ¿Usted vino a pagar sus promesas? ¿Todos los años viene? Siempre he venido, pero en eso caí enferma y ya no pude venir. Tres años, ya a los tres años vuelvo yo otra vez acá, que es ahora que estoy acá. Ayer venimos acá. Bueno, ¿y anda con su familia? No, ando con unas amigas en la excursión que traemos. Bueno, qué bueno, amiga. Por acá también voy a conversar, voy a conversar a esta hora de la mañana con otra señora. ¿Cuál es su nombre? Marina Oscar Rodríguez. Doña Marina, ¿usted siempre viene todos los años aquí a la Basílica de Suyapa? Dos años tengo. De venir con la Iquilameca. ¿Cuántos años? Dos. Dos años. Sí. ¿Y usted qué quiere? Mi nombre es Marcos Silas Reyes. Vengo aquí casi todas las alboradas. Y la verdad que con fe uno viene. Yo vine el 16 de enero de Esquipula. Y aquí vine a la abogada de Suyapa con fe y con fervor. Con fervor. Eso es lo más importante. Con esa fe que mueve a miles de feligreses de diferentes sectores del país. Y iniciamos ya a entregar entonces las bamburritas. Gracias a HCH Televisión Digital, Banrural. Son más de 2.000 burritas. Son más de 2.000 burritas las que vamos a entregar en este momento. Iniciamos ya a esta hora. Vamos a hacer una fila para así poderles entregar también su jugo Fristee. Gracias a Fristee que tenemos los juguitos de diferentes sabores y también las bamburritas de Banrural. Quique. Qué bonito Carolina compartir con todos los feligreses. Hemos observado como desde ayer en horas de la tarde que damos cobertura a esta actividad comenzó a llegar gran cantidad de personas, familias completas que llegan con fe, con esperanza de un milagro que la Virgen puede interceder. Pero por ello si observamos ya en este momento como pues las familias toman un poco para comer y que bueno, esto gracias a Banrural, a Fristee y por supuesto a HCH que dicen presente a este tipo de actividades. Vamos a hablar con algunos de ellos. Hola, buenos días. ¿Desde qué parte del país se ha venido? Municipio del Triunfo. ¿Desde cuándo está aquí? Desde ayer. Toda la noche pasaron en la Alborada, un espectáculo total que se vivió. Así es, toda la noche la pasamos. Y hoy ya va a desayunar gracias a Dios. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y miren más personas que siguen en el lugar formando parte de estas actividades. Madre, buenos días. ¿Lo que representa para usted venir a la guerra a la Virgencita de Ciudad esta fecha? Es para... este porque por otro año más me ha dado por venir a visitarla. ¿Desde qué parte del país se vive? Yo soy desde el Epaterique. Y ya va a desayunar tranquilita. Sí. Gracias. Gracias a usted. Bueno, es parte de lo que se está viviendo a esta hora de la mañana. Como ustedes observan, la gente muy contenta. Muy contenta ha llegado a la Basílica de Suyapa. Recordemos que hoy es el día oficial y las actividades continúan desarrollándose en este lugar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todos en una sola fe con esta importante fecha. Así es. Y es que muchas de estas personas aquí que son de escasos recursos y sabemos de que están aquí hace ya varios días. Otros vienen y se quedan aquí. Aquí duermen. Miren este pequeñín. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Hola. Está ahí. Ya está disfrutando de su burrito. ¿Cómo está, amiga? Bien, bien. ¿De dónde usted nos acompaña? Enrique. ¿Cuándo se vino? Ayer. Ayer. ¿Y siempre viene todos los años? Sí, siempre. Bueno, muchas gracias, amiga. Y muchas gracias a todos los que están aquí también. Estas personas de tierra adentro por ese cariño que nos tienen a todos los de HCH. Solo antes de continuar mostrándoles cómo nosotros estamos regalando estas burritas y también lactosa con sus juguitos fristis. Le recomiendo los juguitos fristis para que usted pruebe la diversión de fristis en sus diferentes y coloridas presentaciones. En donde podrás encontrar el clásico naranja, el dulce ponche de frutas y el divertido sabor a uva. Y también el excéntrico manzana verde. Que son los jugos que estamos regalando en este momento que son gracias a lactosa fristis. Y también a Ban Rural con el regreso a clases. Recuerde que usted puede financiar productos escolares. Le prestamos desde 5.000 empiras en adelante. Continuamos aquí, Enrique Vázquez, entregando a cada una de estas personas y conversando con ellos. ¿Cómo está, amiga? ¿Cuál es su nombre? Bueno, se fue la amiga y está un poco apenada, pero bien, vamos a continuar. Ustedes pueden ver, la gente se sigue acercando. Estamos pues entregando hoy, muy contentos este 3 de febrero, celebrando a la patrona de Honduras, nuestra virgencita de Suyapa, compartiendo con el pueblo hondureño. Bueno, por aquí otro caballero, ¿cuál es su nombre? Ramón Ramírez. ¿Cuántos años tiene usted? 55. ¿Y todos los años? No, mi mamá me trajo cuando era pequeño, niño, pues, y ahí no hubiera vuelto a venir. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, sí. ¿Qué lo hizo, qué lo motivó a venir nuevamente aquí a la Basílica, a ver la morenita? Por mi mamá ella me trajo y entonces, este, me dio por visitarla porque mi madre murió, acaba de morir y, y entonces, ese recordatorio, entonces, yo me acordé de que ella me trajo, entonces, dije yo, ya que no la tengo, pues la voy a visitar ahí a mi mamá, a la virgen, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿De dónde viene? De Lepaterique. De Lepaterique, bueno, muchas personas del sector de Lepaterique, muchas personas se encuentran aquí del sector de Lepaterique y, bueno, de diferentes partes del territorio nacional, se han venido a excursiones, se han salido a excursiones durante toda esta semana, ellos están acá, aquí han dormido, aunque usted no lo crea, porque muchas personas... ¿Cómo está, amiga? ¿Cuál es su nombre? Erika Arteaga. Erika, ¿y de dónde viene usted? De Pespire. De Pespire, ¿cuándo se viene? Desde el 31. ¿Desde el 31? O sea, tiene ya varios días. Sí, varios días. Estamos ayudando también aquí. ¿Está colaborando? Sí, estamos colaborando, dándoles café a todos los ferires. Bueno, qué bueno. Disfrute de su burrita entonces, amiga. Y nosotros continuamos, continuamos, Enrique Vázquez, con esta actividad.